...de nuestros visitantes, amigos, amigas, representantes de las autoridades y algunas ONGs participantes en este acto. Bueno, pues el acto ha estado, como siempre, un acto emotivo, agradable y además nos ayuda a todos un poco a conoceros un poco mejor. Sobre el centro, pues yo lo conozco desde sus inicios, entonces, yo qué puedo decir, os he ido viendo como... ...de un edificio prácticamente sin ningún mueble, sin nada, sin ningún adorno, pues habéis hecho un centro precioso, excelente... ...y en el cual además, pues, os ha habido más que ver el vídeo que os habéis puesto para ver todo lo que hacéis y más cosas que os habéis guardado, que hacéis muchas. Por tanto, para mí, pues es un día muy agradable, me alegro mucho que me hayáis invitado para compartirlo con vosotros, como sabéis, siempre os ayudáis a vosotros. Entonces, y luego ya por último, os habéis dado a probar los platos de una gastronomía excelente, ¿qué más podemos desear, no? Cosa que sí me gusta decir, ¿no? Pues hospitalidad que siempre es casi mejor que los platos que os habéis dado, que ya es de fin. Así que, ¿qué voy a contar? Estoy encantado, como siempre, que nos invitáis. Muchísimas gracias de estar con vosotros. Muchas gracias.